Cada vez que prendo un pito me dan ganas de llamarte Mami no te puedo olvidar, me tienes mal Sigo extrañando tu pesito, mami ese cuerpito a mi me pone mal Yo que sea un maldito, me siento solito cuando tu no estas Sigo extrañando tu pesito, mami ese cuerpito a mi me pone mal Yo que sea un maldito, me siento solito cuando tu no estas Mami con el carro yo me acuerdo de ti, como la primera vez que te conocí Esa noche bella que te hice venir, besándote el cuello y tu encima de mi Paso viendo tu foto, preguntándome si todavía tu me queres o me cambiaste por otro Dime si tienes a ver que te haga sentir lo que te hacía este loco Hago quieto en la nave y tu viéndome los ojos como yo te toco y yo te provoco Me gusta ese corte, que le da cuando ella camina Ese culito y sin deporte, me deja loco y ella me domina Sigo extrañando tu pesito, mami ese cuerpito a mi me pone mal Yo que sea un maldito, me siento solito cuando tu no estas Sigo extrañando tu pesito, mami ese cuerpito a mi me pone mal Yo que sea un maldito, me siento solito cuando tu no estas Sigo extrañando tu pesito, mami Y desde que no te tengo me cuesta asimilarlo Asimilarlo A mi tu me tienes mal, me tienes como loco aquí pensándote Me siento solo baby cuando tu no estas Pensar que yo fui el hombre que te hizo ver No te miento te paso pensando, imaginándote arriba Mío, te hago fuerte pero ya no aguanto Si es por ti yo me busco hasta un lío No, no te miento te paso pensando, imaginándote arriba Mío, te hago fuerte pero ya no aguanto Si es por ti yo me busco hasta un lío Estoy pensándote, imaginándote Mami, mami Mami, yo te quiero pero tu siempre me ignoras Yo te necesito baby mas que mi pistola Estoy saliendo del pantano baby, dime si esta sola Espera donde mismo que le llego a la hora Soy tu matata, déjate llevar, me la quiero robar Y pa' que me puse un chulito pa' alintar Entendiendo en chambo la pinta Pa' ver si le gusta Pe, 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 pero no me extrañas Sigo extrañando tu besito Mami ese cuerpito a mi me pone mal Yo que sea un maldito me siento solito cuando tu no estas Sigo extrañando tu besito Sigo extrañando tu besito Mami ese cuerpito a mi me pone mal Yo que sea un maldito me siento solito cuando tu no estas Y, y y el joan, din el loo , e e e e Y ah ya ya, yeah Mflow, m é, flotando en el V, e e e El Joan produciendo Pa' que sepa que el sony yo Juanchito